Bueno, y en este Domingo de Ramos hemos hecho un experimento. ¿Cómo ve la misma salida profesional esta familia que llega de Corea y una de Andalucía? Hemos hecho la mezcla y este es el resultado. Les presento a la familia Jan. Ellos vienen de Corea del Sur. Y yo les presento a Elena, una gran conocedora de la Semana Santa. Nunca han visto nuestra Semana Santa. Elena lleva más de 40 años disfrutando de su hermandad. Van a ver la Semana Santa desde dos visiones muy dispares. Comenzamos. ¿Qué significa esta imagen que estás viendo para ti? Desde que mis niños eran chicos he venido a verlo. Siempre he estado ahí y me emociona bastante. ¿Qué te parece lo que estás viendo? Hay muchas personas aquí. Increíble, sí. ¿Sabes lo que es una saeta? ¿Sabes lo que son las palmas? Por lo de las palmas, el Domingo de Ramo, es cuando Jesús, digamos, entró a Jerusalén y todo el pueblo lo aclamó. Todas las personas tienen las palmas. ¿Cuál es el momento que más te emociona? Cuando le dan la levanta. Una levanta es cuando el capataz llama a los costaleros y le dice, a esta es. Y hace los costaleros. ¡Todo por igual valiente! No es un concierto, pero muchas veces más grande. Si no hubiera gente no sería Semana Santa. ¿Y sabes por qué los nazarenos llevan esos capirotes? ¿Te llama la atención? Los cons, nada de los. Son los hermanos, digamos, de los pasos. Los que todo o el que quiere se viste de penitente. Es muy interesante que tienen los capas, pero no sé por qué. Harry me dice que no entiende cómo pueden soportar tanto peso en el hombro durante tanto tiempo. A él le parece una locura. ¿Volveremos el año que viene? Si Dios quiere, sí. ¿Vais a volver a ver la Semana Santa en Sevilla? Porque la Semana Santa se ve con los ojos de muchos turistas como la familia.